Fantasias del Tiempo Tu que tenias todo y no, no supiste valorar Los esfuerzos que yo hacía por tenerte feliz Hoy, que ya no estas conmigo Te das cuenta lo difícil que era para mi Ya ves que no es lo mismo Y si regresaras, ya todo cambiaría Sería bajo condiciones, ya no tengo otra opción Porque hoy, ya no soy igual que antes Mi forma de pensar cambió Te lo digo a ti mujer Un saludo a toda mi gente de Tehuacán, Puebla Que vive en el valle de San Fernando, California ¡Esta es tu copia! ¡Vete, va! Tú que tenias todo y no, no supiste valorar Los esfuerzos que yo hacía por tenerte feliz Hoy, que ya no estas conmigo Te das cuenta lo difícil que era para mi Ya ves que no, ya ves que no es lo mismo Y si regresaras, ya todo cambiaría Sería bajo condiciones Ya no tengo otra opción Porque hoy, ya no soy igual que antes Mi forma de pensar cambió Te lo digo a ti mujer Maravilla, me rompe mi vida ¡Pantaseas el tiempo!